¡Prepárense! ¡Fuelvemos el discurso! ¡Pinche fariseo! ¡Y por qué no! ¡Eres un trato firmado! ¡Eres que vine a este mundo! ¡Jaja! ¡Jale! ¡Eres un trato al área! ¡Vigil en el medio! Suave de respuesta enemigo arriba ¡Está aquí! Tenemos un mosaico que dice así... ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate a tu alrededor! ¡Por favor! ¡Concéntrate a tu alrededor! ¡Por favor! ¡Está enano! ¡Hijo de su puta madre! ¡Tengo dinero! ¡Dame más dinero! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Te lo suplico! ¡No puede ser! ¡Un gato! ¡Te devuelvan, man! ¿Tú en gato que iba a tener una de esasía? No Lubrón Me dio dinero esto, güey Que codo A huevo ya encontré Que viene al mundo Y vale, ya también A la verga, ¿dónde? A la verga, ¿dónde? Miche ratas a la verga Eh, hijo de tu puta madre, ¿cómo supiste que estaba ahí? No supiste que estaba ahí, hijo de tu puta madre Te vas a la verga con tu puta madre A la verga, ¿dónde? A la zona segura ahora Miche ratas a la verga con tu puta madre Eh, hijo de tu puta madre Eh, ocupo ayuda acá Por aquí, marcando enemigo Entrega de armamento aliada en camino Objetivo abatido, marcando a los demás Puta tienda Puta tienda Puta tienda se cerró la verga, güey Buscaré suministros médicos Baja confirmada Localizamos al resto Hay uno en la loma, está uno en la loma allá Véjense, váyense, váyense, váyense La durmí Dejen que me pongan unas placas En la calle Aseguremos su información Antes de que la reaseguremos En la calle Aseguremos su información Antes de que la reaseguremos El texto de operadores De ese pelotón No morirá Hoy no Hoy no morirá, nano Porque estoy aquí Nomás por eso, a la verga Yo lo maté Se murió pura verga solo Porque yo soy una verga Y nadie lo parará Ahí, a ver Quítate a la verga Llega Ya agarré Ya agarré Ya agarré Pariseo Pariseo Que viene al mundo Tienen el ataque aéreo A esos putos A la verga No se los tiran Se los voy a tirar yo No más perecesmelo Que traiga dinero, dámelo Marcalo, marcalo Drom bomba lanzado por enemigos Juntos, juntos, juntos muchachos No hay que abrar las patas solo Avanza hasta la zona segura Avanza Vamos con aquel vato ¿Dónde están? ¿Abajo? No, no, no No, no, no Un movimiento enemigo Vámonos para arriba No vale la pena estar ahí Quintate Quintate we En la voz clara No, 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 no No, 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 no Su compañero volvió a la batalla Buen trabajo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Una puta Una puta verga Una puta verga Yo andando en camino UAB de respuesta oscil activo UAB enemigo activo No, no Te sube la verga Me dejaste agrazado de un poste Esperándome Alerta, resurgimiento está por terminar No, 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 ahí está Sígueme novato Y cierre la boca Suelo, 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 suelo Suelo, 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 ese pendejo Suelo, suelo, suelo Por la espalda, por la espalda Concéntrese, concéntrese, concéntrese Concéntrese a la verga, concéntrese a la verga Cierro la verga Tu puta madre Muérele la verga Unos de mamá para cazar al resto Aún quedan 25 activos en la zona ¿Dónde está la verga? Están unos aquí, están dando la vuelta ¿Dónde está la vuelta? Cierro la verga, tu puta madre Las cajas de suministros fueron reabastecidas Hay que quitarse Viene un ataque de fronte a valiado Cierro, fierro, fierro, nano Déjalo, hijo de tu puta madre Yo me llamo, yo me llamo Yo me llamo, yo me llamo Yo me llamo, metete, metete Yo te cuido Vamos acá, vamos acá Recarga, recarga No te cubro la verga ¿Cuánto mena no juega? Deja, la venida Ah, por tu puta madre ¿Pelaste la verga? Lo reviví, hijo de tu puta madre Háganlo, 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 háganlo Háganlo, 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 háganlo Háganlo, háganlo, háganlo A huevo, la verga Yo voy por él, déjamelo a mí Quédate ya Háganlo, háganlo Háganlo, hijo de tu puta madre La verga Fierro a la verga Háganlo, hijo de tu puta madre Eh, pues Tienen tirado a dos vatos acá Tienen tirado a dos jacobas Salgo a la verga No, lo están levantando No mames, güey No, 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 no Ah, no, chingalo, nano No te dejas la verga Eso no Plaquete, plaquete Por la zona Métete en la zona No, no Por la zona, métete Dale la vuelta por la zona Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Venga a su madre, puto O sea, la verga Hierro, chingale a su madre, la verga Queda uno, queda uno Quedan dos, quedan dos No, no, no Agüechate, gordos, agüechate Pecho a tierra A huevo a la verga A huevo A huevo a la verga Es una riata a la verga Somos, somos una riata Dira, 10, 6, 1 Jacob, vale verga 5, belichín Vale verga también Allá A huevo, es una verga Así ya se debe de jugar Ahí te va Ten Allá 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 verga Al fin de fallecer